Música Bueno y continuamos con nuestra cobertura del proceso de elecciones en Costa Rica y allí también sigue activo el escrutinio definitivo de las elecciones presidenciales y legislativas. Vamos a verlo. El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica cuenta sin parar cada uno de los votos de las 6.612 juntas receptoras habilitadas para que los costarricenses escogieran un presidente y 57 diputados. El escrutinio es prácticamente un examen de la documentación electoral, un proceso para dejar las cuentas claras tal como lo han manifestado las autoridades del Poder Electoral. Se revisa cada saco que contiene el material electoral para corroborar la información que se envió a través del sistema de transmisión de datos. En los casos en que existe una irregularidad en el cotejo, se procederá a abrir las urnas y a contar papeleta por papeleta para recontar los votos. El último corte de resultados publicado en la página del Tribunal Supremo Electoral maneja los datos de 6.218 juntas procesadas, manteniendo a Fabricio Alvarado del Partido Restauración Nacional con 24.91% y a Carlos Alvarado del oficialista Partido Acción Ciudadana con 21.66%. Le siguen Liberación Nacional con 18.62%, Unidad Social Cristiana con 16.06% e Integración Nacional con 9.52%. Las autoridades del Tribunal Supremo Electoral confirmaron que si hay inconsistencias o demandas de nulidad y apelaciones, se revisarán en detalle cada una de las boletas. Hasta ahora no está definido la fecha de finalización del escrutinio definitivo, pero han sido activados dos turnos de trabajo para acelerar el proceso. Se estima que las jornadas se extiendan 13 días más.